¡Qué poronga! ¡Está guapísima esta luz! Los gráficos de este juego me flipan. Vale, puta madre, ese es guapísimo. Bueno, lo que estaba diciendo, he probado una setup para yo poder grabarme las manos, rollo como los tutoriales de... ¡Hoy vamos a hacer un tuto! ¿Cómo? ¿El grillete de vértebras? Estos tutoriales de hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo hacer una Game Boy Advance. Y... Me ha costado, porque no tengo las herramientas ni otra cámara. Entonces lo que he probado es poner un móvil. Y más o menos me ha quedado bien. O sea que... Igual... Queda guapo. Lo que pasa es que para iluminar la parte donde yo manipulo la Game Boy... Para iluminar esa parte, utilizo el flash del móvil. Eso es una mierda con un piano, pero bueno. Creo que se va a ver guay. Es más, la cámara del móvil se va a ver mejor que esta cámara de mierda que está moviendo ahora. Y... Se va a entender. Bien. En principio, bien. Ahora hay que ver dónde tengo que ir. Tengo 11 Ks de almas. La pava. Está ahí. ¿Qué pasa, Nebu? Muy buenas. Que me dijeron resistencia al 15, ¿no? Que me subiera un poco de resistencia al 15. Y luego ya... Que fuera a ir subiendo más cosillas. Un poco de vida. Adiós, el de la ceniza. ¿Qué dices? ¿Me dices dónde tengo que ir? Adiós. Ahora tengo que ir... En el foso de los huecos no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada aquí, ¿no? O sea, los grilletes esos, pero nada más. No hay salida, es... Senta sin fijar objetivo. ¿Dónde...? No, no hay salida. No hay salida, no hay salida, es... A pelo. Qué susto me ha dado las gilipollas, tío. Adiós, amigo. Pelea, pelea fuerte. Adiós. Creo que había... Aquí, ¿no? Había otro camino. Esto es lo malo de los Dazus, tío. No me invino una guía. O me pongo aquí tres horas a buscar. No encuentro dónde tengo que ir. Esto es lo malo, tío. Lo que me... Lo que me destruye la... El leak. Luego están los capullos estos que me están tirando mierdas. Uy, algo brilla. Ah, vale. Será la tortuga esa, ¿no? Aquí. Desde el fondo del risco, puedo. Puedo. Está pasando ahí arriba. ¡Coño! ¿Qué estaba pasando ahí arriba, tío? Me ha asustado, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí arriba? No sé qué ha pasado arriba, pero se estaban matando. Vale. Perfecto. Perfecto. Pero algo había aquí que ha matado a algo. ¿No? Solo es imbécil este tipo. ¡Esparta! ¡Esperado! ¡Esperado! ¿Va por culo? Vale. Mi idea... Mi idea era ir por allí. Hacia allí. Hacia esa torre. Es el único sitio donde yo creo que puedo ir. Lo que pasa... Lo que pasa... Si caigo en el... Es más, lo voy a beber por si acaso. ¿Cómo? ¿Aquí cómo se llegaba? Recuerdo que podía ir por una alcantarilla bastante fácil. ¡Dios! Eh... A los tres. Isis. So great. Oh my fucking god. Madre mía, cómo se me está liando la wea. Me lía. Claro, me han tirado los dos, los cabrones. ¿Cuántas veces vas a pegarme? Es que sea un superman. Es que me gusta la vida. Me gusta saborear las cosas más pequeñitas. Las cosas más chiquiticas. ¡Ay! ¿Qué canción es esa, tío? ¿Muero? ¿Muero? Hay que continuar, eh. Estoy very fucked. ¡La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara! ¡Buenas noches! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vaya! El último golpe. Me acuerdo de esta parte. Mira a Don Zadan y Braimovic. Ese es otro de su el latente, ¿no es así? Ya me he pedido la cena para estar ready para lo que te has pedido. No importa. Si tienes alguna sensación, vas a encontrar un café para esconderte. Aquí en el lateral de los huecos se ve como una frágil doncella en el frente. Una pizza, pero una solo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De el Hot Pizza? El Hot Pizza es el territorio, Pichu. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? El Hot Pizza es el territorio, Pichu. Nosotros pedimos mucho al Hot Pizza. Al Hot Pizza. Es verdad que en el Ingrano te dejaba... El Ingrano te dejaba... ¿Qué le pasa a este manín? Ah, vale. Por eso. Por debajo, urge delante y luego arriba delante. Sigward de Katarina. Y eso es lo que puedo hacer. No necesito encontrar una forma de subir y ese es el problema. Como ves, solo baja. Peasy, 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 man. Peasy. La puedes subir. ¿Qué le parece? Este lift... Oh, con un pequeño calentamiento... Tengo... Este lift... Con... 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 Yo... Imagina que me ha aplastado ahora. Hoy ha salido el nuevo tráiler de Loki. Joder, cómo pinta la serie. Todavía no he visto ninguna de las series de esas de Marvel. Como está en Disney+. No me he puesto ahí a... Dine y plan no me lo voy a poner para ver una serie. Igual que HBO. Para ver una serie no me voy a poner. La tienes en por D de cabrón. Tienes lo que quieras. Ya. En verdad. Holy shit. Estos son... Hostia, los hijos de puta gigantes. Hacer las paces. Joven rama blanca. Pero este es el que me está disparando todo el rato. Pues que también estoy viendo Shingeki no Kijin. Esa es mi excusa. Lo que pasa es que me lo pongo después de... Ahora es mi friend, ¿no? Shingeki me lo pongo cuando me voy a dormir. Entonces a lo mejor veo mitad de uno, ¿eh? O sea, imagínate. Voy por la segunda temporada. Como si es que... O sea, esa parte. La parte en la que estoy viendo me la leí. En manga, en su momento. Pero la quiero ver en anime. Siempre y cuando no gaste la rama del árbol en blanco. Ya, mi amiguito. Pero... Ah. Bueno, ahora tendré que ir para abajo. Estaba muy cerca, ¿no? Estaba allá arriba. Me he fijado. Estaba por aquí el caballero. ¡Ay! Está por aquí, ¿no? Lo he escuchado. Al final me caigo. Aquí está. Ah, hola. Me quedé muy preocupado. Pero a veces he tenido una revelación. He depredado al misterio de ese ascensor indescifrable. Algunos días empiezo a dar de subir a la torre o eso. Pensé que de algún modo acabé aquí. No estoy seguro de lo que ocurrió, de todo modo. ¿Ves eso? Es una bestia. Es una bestia. Es una bestia. Soy un cobarde y tengo una mano genial. Pero esa cosa me pone los penos de punta. Hostia, me acuerdo de esta parte. Me acuerdo de esta parte y voy bien faqueado. Voy bien faqueado. Porque el bicho de si no veas cómo metía el animal. Podía huir de él. Hueso de regreso. Me lo están diciendo un poco. A ver, yo creo. Yo creo que cuando jugué aquella vez me lo pasé. Ya lo maté. Yo creo que sea muy complicado, ¿no? Me ha matado, tío. No. No. A buenas horas, ¿no? No. Buenas horas, tío. Intenta que no muera Sid Meier. Pero bueno. Pecador. Y ni Kumani, hijo de puta, insultando. Para seguir con la questline. Si nunca muere, ¿cómo lo han podido matar? Hostia, verdad. Tengo que contar esta muerte. Dieciocho. Hostia, que no se ve. Ahora se ve. Dieciocho muertes. Ahí está, ahí está. Claro. Que me ha quitado mucha vida máxima. Un cojón. Este se ha descontado. Si la última vez no jugué, empezamos a jugar al Gartifón. Me dijiste que no rusheara, pero... Matar a esos hijos de puta ahora me va a joder la vida. Estoy por echarme un asco, ¿no? Tengo muy poca vida máxima, tío. Dios, es lo que me quita morir. Penaliza mucho más que en el Dark Souls 2, ¿no? Vale, uno a uno. Un cabrón, se lo llevo dieciocho. Fuck. Tírame eso, chulo de mierda. Aquí tienes pelotas. ¿Dónde está el otro? Me da miedo el otro, tío. Lo he perdido de vista. Lo he perdido de vista al otro. Se ha caído. Se ha tenido que caer. Se ha caído. I like it. Pantalones, tío, obrero. Dice Elizabeth que antes de ayer se pasaron 52 personas en el Gartic. ¿Cómo? ¿Cómo? O que lo han visto. Ah, dices en el video, en el directo de ayer. Puede ser, puede ser. Me salió... Hello, Hannah. Puede ser, ¿eh? Me salió que se había metido bastante gente al directo. Es que se metieron usuarios nuevos. A lo mejor lo verían dos minutos. Y irían a la mierda, pero... Quitó tele, tío. Ah, aquí no era, coño. Tío, no ha funcionado como yo quería. Me cago en la puta. Joder, me cago en la puta. No ha funcionado. Tengo que mejorar eso, ¿eh? Pero... Buenísima bienvenida. Lo tengo que perfeccionar, ¿eh? Tengo que perfeccionar eso. ¿Tenita feed? ¿Tenita feed? ¿Verdad? Me he comido dos hamburguesas. A ver, me las he hecho a la... Ahí, a la parrilla. Pues serían hamburguesas de... De gorrino. Ah, Nicuman. ¿Por qué ha dicho algo? Que no me he enterado. Ah, estoy cenando. Ah, coño. Dios, habéis hablado un huevo antes. Nicuman ha hablado por facículos. Ah, vale, vale. Desde luego, das lo que prometes. Dios, he perdido la asco, tío. Haciendo el subnormal. Vale. Te lo haces cenita fat. Hay canales al que vas para ver jugar. A este vienes para ver morir. Eso podría ser una buena definición. Es una buena definición del canal. Una oblea de trigo con un poco de crema de queso agria y otra salsa de tomate y dos goticas de chili. Es que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Estás enfermo? ¿Me preguntas a Nicuman si está enfermo? Ah, porque voy a dos manos. Y antes no iba a dos manos, ¿no? Espérate, que en Ikus se ha cenado un menú del roca. Qué liada, tío. Qué liada con lo del puro. Sí, es que creo que había una hoguera por ahí. Me pongo gusto para la comida. Creo que pasa el tiempo y cada vez... ...pillas más. Adiós. Es así, soy malísimo. Eh, pero 19 muertes para lo que llevo jugado. Está bastante bien para ser yo. Una oblea de trigo con un poco de crema de queso agria y otra salsa de tomate y dos goticas de chili. Igual a Taco Bell. Luego una fajita integral con carne, lechuga, tomate, queso y salsa agria. Me cago en la puta. Taco Bell por dos. O sea, en Hinkum Taco Bell, el hijoputa, eh. Yo he estado a punto de pedirme algo, pero... He sido fuerte y he dicho, no voy a pedirme nada. Me voy a meter dos hamburguesas entre pecho y espalda. Yo me he tomado un vasito de leche semidenatada. Ni fría ni caliente. A una temperatura perfecta. Con un poquito de cada... ...en cucharadas. Y luego untaba dentro dos galletas... ...con un suave con B, chocolate por dentro. Me cago un pichu, tío. La vez que fuimos al Taco Bell fue ruina. ¡Ojo! Yo también pensé eso, eh. Y... Hasta que descubrí el burrito que me gusta. Y ya está. Y bueno, las patatas son Dios. Mi cuscaga antes de las 10.39. Haz el favor. La ve para que se lea. Yo me quedo encerrado en el aseo del Taco Bell. Yo he tomado un vaso de leche con galletas tostada rica. Bien buenas. El menú más caro, por favor. Pasta el avanzo que sabía así. Eso es... Eso es lo que hay que quitarle, tío. Yo le he quitado esa mierda. Cuando me pido el burrito le quito la mierda esa de frijoles que sabe a culo. Escribes igual que dibujas, cabrón. Pura pichu que me pusieron el cartelito de roto por dentro. Cebolla. Caballero de la cebolla. Lo llaman el polígonos. En verdad hay alguna forma de que se haga más. Más de chill. Esto. O hay que ir a por él. Cárgate al demonio. Es que antes ha tardado un montón el pavo en venir. Y me da. Mételo, mételo. Aguanta, Sigméyer. No mueras, eh. No mueras, tío. Buena. Mala. Tanquéamelo un rato, tanquéamelo un rato, tanquéamelo un rato. Cambia de focus, cambia de focus. Y me da delante de todo. Ahí está. Tanquéalo, tanquéalo un ratito. Bien. Está vivo, está vivo. Pero que no me va a tener al cebolla. Ya está, ya está, ya está. Ala, se te ha ido. Te cuento más por ti que por él. ¿Te lo has dicho tú que estaba aquí? No, he ido yo. Te juro que no lo ha encontrado él. Don Quijote te ha hecho el trabajo. Esa fue bastante perfección. Pero no debes entrar en un... Nosotros, sincindledos, debemos poner nuestras tareas. Pero... Para... Y... 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 Brindar. La única cosa que hacer, realmente, después... Ahí se soba, ¿no? Si me estoy convirtiendo ya en un buen jugador del Dark Souls. Parece que no, pero mírame aquí. Eso tampoco. Hijo puta. Tío, un garrote. Voy otra vez con garrote. Una mierda. Te has venido arriba. Pero se te perdona. Ya veréis, al final... Soy un no-hitter de esos. Hostia, ¿para cuándo una comidita? Una comida fusión. ¿Qué es una comida fusión? Ah, coño. Me sale por aquí. Muy investigo, ¿eh? Lengua pálida. Por aquí, ¿no? Yo con un poco de noodles con cristal me conformo. Esa historia... No me acuerdo de esa historia. O sea, tengo recuerdos vagos de eso, pero... ¿Qué pasó exactamente? Noodles de cristal me suena. Pero no recuerdo la historia del tiempo. Tengo que recordar que aquí... Los bichos estos se volvían locos. Pues una de tantas, pero... ¿Cómo era esa...? ¿Qué pasó, tío? No me acuerdo. ¿Estaba yo? Es que no sé ni siquiera si estaba yo. En esa no estaba. Ahí está el hijo de puta. Ahí están los hijos de puta. Están tirando mierdas. Yo es que no sé cómo me está atacando. Que te lo cuente Nicumán. Que no recuerdo, tío. A ver. Que Jorge creo que se emocionó. Y una de esas escenas de ir al chino... De la estación de autobuses... No sé. No sé. Para ver asunto. O algo así, y se rompió encima del bol de dos kilos de noodles. Es que me suena, tío. Y que se los comió al final. Y lo de la actuación de autobús es la tienda de esa china. Me hace daño, tío. Estoy muy jodido, necesito una hoguera, tío. Me suena que sí que estabas en Maema. Por aquí no hay hoguera. Aviso. Hostia, pues estoy bien fucked, ¿no? Y no tengo Ascua, no tengo una mierda. A mí me suena en esa escena. Steel, ¿cuenta tú lo de la comida esa que fuiste? A ver. Pero dime, dime más, porque no sé qué comida. Hostia, asciada. La que te comiste una polla. Gilipollas, tío. Hostia, sería parda. Sería pardísima. Al streamer hay que respetarlo. Ahí, ahí. Por cierto, hoy es el segundo día con el... con el comando, ¿eh? Segundo día de comando. Hoy ya se quita ese comando para siempre. Van a venir. Es que Zaden es moderador. No me había dado cuenta. Ah, sí, lo hizo el otro día. No, era Van Pitsu. Ah, ahora pongo la pantalla completa y lo vemos. Y la frase que hay detrás mía es del Heavy. Me ha dicho que lo ponga. Me ha dicho, pon esto en la parte... en el proyector de la parte de atrás. Ahora lo veis. En un momento estaba en Matrix. Es una de pin humano. Se puede avanzar o este es el fin. Pone yo novia ya, ¿no? Espérate. Creo que aquí no me van a atacar, ¿no? Me ha dicho, pon esto. Iros a buscar novia ya. Coño. Coño. Me ha dicho, pon eso. Ay, coño. Espérate. Le pongo el full screen y le enseñas a... Hola, Leia. Yo quitaba la coma. La coma. Iros a buscar novia ya, coño. Que no sé si por aquí camino y merece la pena. Hostia, es verdad que no estoy en el juego. Espera, espera, que estoy... Que se puede liar aquí. Bien fuerte. Odio a este bicho, tío. Es... Es agradable, tío. Tomas por culo. Por cierto, dame puto VIP. En verdad, sí. A ti, sí. Vale. Cuánta exigencia veo por aquí. Mata a la gorda. ¿Tú te piensas que voy a hacer... Pasar a alguna amiga por eso? Ojo, puta. Vale, con cuidado. No me tires mierda de esa, que es lo más pesado del mundo, tío. ¡Hala! Me ha insta aquí... Joder. Qué falso, tío. De repente le ha hecho la... Kevin, let me beep. Tú te lo tienes que ganar. MM. Está la rumana del nuevo Resident y luego la FAT esa. ¡Hostias! El día que quedemos, te hago VIP. Ahora tengo que volver hacia allí. El día que te vea, te hace bien, gilipollas. Te voy a poner mirando a Cuinca. No, voy a ir directo a... Esto es tontísimo. Ver directo... Ver directo. También es verdad lo de hecho. Te digo un paseo en moto. Un paseo en moto. Mientras... Eso sí. Vale, vale. Me parece bien, me parece bien. Me gusta, me gusta la idea. Me está gustando la idea. ¿Por aquí oigo fuego? Nos llevamos a Zada en el SIDECAR y que vaya poniendo música. Cuando tenga una amiga gilipollas, te la presento. Ascua. Oh my God. ¿Qué es esto, tío? Tío, el abuso. No sé si meterme un ascua. ¿La juego y me meto un ascua? Bueno, si juntan contigo algo de gilipollas. Son pop. Hostia, hijo de puta. Dios, qué cabrón la que me ha hecho. Fuera, time out. Hostias, 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 hostias. No seas falso. Eh, 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 eh. No seas falso. ¡Hijo de puta! Acabo de encontrar los mandamientos del Encane. Ya no recuerdo cuándo se hizo eso Voy a huir Me he librado Me he librado del manin Y hoy he encontrado Mandamiento 1 La mierda es de total obligación Sin tabúes Si la tienes La pones Kevin Habla del vídeo Habla del vídeo Donde se te ve claramente A ver Mandamiento 2 Verás y adorarás Sin rechistar el abuso Y la mierda Que pongan tus compañeros aquí Mandamiento 3 El abuso gratuito No está permitido El abuso Solo cuando toque El abuso gratuito Solo se permite Cuando esté dirigido A Kevin Hostia ¿Por qué? ¿Por qué era eso? ¿Por qué gratuito Solo para mí? ¿Cómo vomitas Y te guardas En el bolsillo Lo he expulsado? ¿Qué hijo de puta? Mandamiento 4 Difundirás el poder De la mierda Y a donde vayas El vídeo ese No existe Es una falacia Tío, pásamelo Pásamelo Por favor Pásamelo Por favor Yo sé de uno Que dejó Campello Como silencil Después de una mierda Hijo puta ¿Eres su putita O algo así? Gente de bien Falso 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 Completamente falso ¿Qué está pasando? Tío Se me ha liado ¿Verdad? Te me lía Te me lía Que flipas Es por esa ¿Qué estás haciendo? Hijo puta Es eso, tío Dios Creo que esta parte La jugué Pero tío No me dejan En paz Qué pesados Hija la mierda Pesados Tres pavos No Aquí no salgo vivo ¿No te gustan Los pajaritos? Es que la cámara Se vuelve loca Tío ¿Yo qué crees que haga Contra la cámara? Mira la cámara Mira la cámara No sé dónde estoy He perdido dónde estoy No No le he dado Le he dado Tío Y me da Tío Las armas se vuelven Más largas Cuando atacan ellos A mí no me jodas Ese arma No era tan larga Como para darme de ahí Me acabo de acordar De alguien Que no podía Hablar las letras Del single star Puto Alejandro Con él Empezó todo Cuando Tiene razón Tiene razón Y se abrió El cajón De mierda Buena F Lo de los pájaros Creo que me quedé aquí La última vez que jugué Me quedé aquí He dado tiempo Como siempre Pues quédate Y vamos al Garty Voy, voy, voy Un poquito más Que no ha avanzado Nada hoy Vaya mierda El aguilucho Nos espera Steel Ir diciéndoselo A esta Dispo También No te preocupes Hanna Si no va a avanzar Más Se podía caer Eh, no me ha matado Tío 21 muertes Sabes Los cojones Serán 210 21 Que va Que no estoy muriendo tanto Os pensáis que Sigo siendo igual de malo Pero algo he mejorado Claro No voy a ponerse Por ese hijo puta A por este aguilucho Digo, no ha muerto Me he librado de ellos Los efectos visuales De tu directo Te falta daño Te falta daño Y te falta estamina Pues me he subido Estamina Ahora hace nada Me falta daño A lo mejor Por la espada ¿No? Porque debería llevar Otra cosa Lleva más tocha Puedo llevar La maza Con púas Pero no puede Llevarla bien O mejorarla La mina Instagram de la mina Please ¿Cómo? Era esta, ¿no? La que tenía yo Chiste de pichos Ah, no lo he visto Oh fuck, oh fuck Hostia Me acuerdo que estos Eran unos hijos de puta Tío Tenía hueco, papas Me cago en Dios En sus pico muertos ¿Viste de pichos? Hecho por ellas Pero no se las puede banear Es verdad Porque son moderadoras ¿Quieres que te cuente La anécdota de ese NPC? Venga Está de becario Como moderador Y ya quiere banear A jefas Es que se ataque, tío ¿Qué significa se ataque, tío? Vale, aquí Tengo dos opciones Una es matar a este manín Lo puedo hacer así Y lo puedo spamear Como he hecho con el otro Manín muerto Y hacer lo que he hecho antes Es ir por aquí Correr Y decirle ¡Eh! Hubiera tenido Un punto más de estamina Me lo hacía easy kill Desde aquí No me puedo lanzar A por la minita esa Que hay ahí Pero era una tía, ¿no? Aquí están mis almas ¿Ya no está? Ah, sí que está O es un manín ¿Es un manín o una manina? Una manina ¿What? ¡Se ha petado! Bajón de FPS Ahí estamos En el Bujat Bebe Bien Esquivamos Es que los ataques Que tienen Son rapidísimos Me parece un puto Puto player, tío Puto puta Venga Venga, venga Joder ¿Cómo me la hace, tío? Toma Con cortes de animación Yo también, ¿sabes? No A mí no se me cortan Las animaciones ¿Eh, manín? O manina ¿Qué me ha dado? Ah, no me ha dado No me ha hecho daño ¿Esto como corta animación? Ah, y antes le he pillado La espalda Y ahora no lo puedo Pillar la espalda Dios, que epic battle Coño Joder Buena Bien Y esta creo que si la mato Ya está, ¿no? Es Esta solo tiene una vida Quiero recordarlo A tomar por culo Ese NPC viene desde la beta Del Darsus 1 Cuando uno de los Que tenía acceso Para probarlas Le llamó al personaje Mildred E iba vestida De esa manera Con ese mismo arma E iba matando A todo Dios Durante la fase de prueba Los tenía atemorizados Y al final Le hicieron incluirlo A modo de homenaje Mucho texto Como le gusta Escribir al cabrón Hostia Cuchillo de carnicero Es full de fuerza ¿No? Y necesito ¿Cuánto de fuerza? ¿Dónde me dice Lo que necesito De fuerza? Ah, 24 Igual esto está guay ¿No? Escala en A Esa hueá O sea, es bueno ¿No? Porque luego puede escalar En ese Lo que pasa es que Ahora voy bien jodido Para continuar Hacia una hoguera Bueno, he spameado A ese pavo ¿Qué significa ese ataque, tío? Volverse loco Y pegar a todo Me parece increíble Ese ataque de mierda Es que es spamear El ataque y ya está Es un hijo de puta Pobre José Me ha entrado Voy a morir Voy a morir No me deja en paz, tío Qué pesado Esto no me lo caro bien Ni en coña Con el spameo loco Que hace Del cuchillín, tío Te hace un spameo loquísimo A tomar por ti A tomar por ti Por nada ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va el grupo? Bien Slide ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? pencil